Un grupo de deportistas se manifestó la mañana del miércoles a la altura del kilómetro 0 de Cancún en protesta al parque público que anunció Fonatur que contempla un área de estacionamiento que actualmente es una terracería y que se va a pavimentar para habilitar 52 cajones, una pista para patinetas y bancas con una inversión de 30 millones de pesos. La principal preocupación de quienes se ejercitan en la zona es que se privatice, se vuelva a destruir la ciclopista y que se talen los árboles. En este sentido, Fernando Cervantes, delegado del mantenimiento de Fonatur, quien escuchó las quejas ciudadanas y se comprometió a no privatizar el lugar, dijo que se respetarán los árboles, así como el área de calentamiento, los aparcamientos para bicicletas y acondicionarán un baño para personas con capacidades diferentes. Los deportistas entregaron empleo petitorio dirigido al presidente de la república y a los titulares de Fonatur. 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 Fonatur.